¡Señoras y señores! Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Así comenzamos nuestro programa con un repudiable hecho en Lima. El embajador de Ecuador agredió en un supermercado a dos damas peruanas. A la madre y a la hija les dio duro realmente estos hechos repudiables realmente. Estamos en el lugar de los hechos, en vivo y en directo con las víctimas. Muy buenas noches. ¡Ya mamá! ¡Eso es un abusivo maldito! Tranquila, soya. Dígame qué es lo que ha pasado realmente. Tranquilícese. Tranquila mamá, ya. ¿Cómo que ha pasado? Deja que las autoridades se encarguen. ¡Me ha pegado, pues! El embajador en Sinograciao me ha maltretado. Todo esto me ha chancado un vaso. Oiga, ¿qué he hecho tan lamentable realmente? Pero queremos ver los golpes de sus golpes, señora, por Dios. ¡A voltear, mami! Primero miren los golpes que le ha dejado a mi hijita. Miren cómo está todo enamorado esta hija. Oiga, qué barbaridad. ¡Lindo de momento en este encuentro! ¡Muy guapa la enanina, la madre de ese! ¡Muy guapa la enanina, la madre de ese! ¡Muy guapa la enanina, la madre de ese Ecuador! ¡La ha pateado a usted la cara, señora! A mí no me ha pateado la cara, caballero. Me ha pateado la panza. Ahí me ha golpeado. Seguro porque yo le veo la cara destrozada porque no se parece en nada. ¡Muy guapa, seguramente! No, 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 no. A la que le han pegado en la cara es a mi hijita. ¿Seguro, señora? A mí la panza no me ha atado, pues... ¡Pero menos mal! Mi cara no me ha tocado, sí, fue hermosa como siempre. ¿Y cuál ha sido el problema, señor, el motivo en que le haya agredido en esa forma, pues, el embajador de Ecuador? Bueno, pues, resulta ese desgraciado, pues, yo estaba en la cola, pero era la cola muy larga, era caballero, pues, en el supermercado, pues, bastante gente había acá, llenecito estaba ayer. Y, pues, mucha cola, pues, entonces yo tenía más cola que AFP había. Más una cola, una cola, así como mi hijita, me traigo una cola, ¿sabes? Oye, aquí está el colón, aquí está el colón, que tiene chiquita. Así, así, yo tengo más, yo tengo más, mira, a ver. ¡Ay, no, señor! Pero cuéntenme, ¿qué es lo que pasó? Estaba usted en la cola, ¿qué pasó? Entonces, caballero, yo estaba pensando, pues, en mi esposo, porque él es bien pegalón, el boni. Ese boni me chanca duro, me pega duro. Cuando llego tarde, me asacra, entonces yo estuve asustada, apurada, estaba, y yo decía, hay que zamparnos, no nos quedaba otra. Usted se zampó en la cola y por ese motivo vino el embajador y la agredió a usted y a su hija. Así es, caballero, así como usted mismo dice, que nos ha agredido, nos ha maltratado. Pero, ¿qué cosa le dijo claramente el embajador para soltarle esos golpes a usted? ¿Qué cosa le dijo? Bueno, ¿qué cosa me dijo? Pero, señora, dígame, ¿qué clase de insultos le dijo el embajador? Eso, pues, ¿qué cosa me dijo, hijita? ¿Te acuerdas, mamita? No recuerdo, mamá. ¿Qué eso me dijo? No recuerdo, usted haga memoria, señora, ¿qué le dijo? Tanto golpe que me ha dado, pues, tanto golpe, no me acuerdo. ¿Qué golpe que me dijo? ¿Qué me dijo? Sal de ahí, chola de miércoles. Ahí está, eso me dijo, pues, sal de ahí, chola de miércoles. Así me ha dejado y algo más también dijo. ¿Qué más dijo? También me dijo, este... Por serranas como tú, el Perú no avanza. Ahí está, eso es, por serranas como tú, el Perú no avanza y también dijo... El Perú está lleno de indígenas como tú. Ahí está, el Perú está lleno de indígenas como tú. Gracias, caballero. Señoras y señores, en exclusiva, el embajador de Ecuador, el que agredió a una peruana aquí, señor embajador. ¿Cómo es posible que usted haya agredido de esta forma a una peruana y a tu hija? Ahí está, pues, abusivo, a ver, dile, pues, señor Rosini. Mire, mire, señor, señor, usted, ¿cómo se llama? Usted no es serrano, ¿no? Oiga, no me venga usted a insultar porque yo le rompo el alma a usted, por más embajador que sea. Pero usted no tiene pinta de peruano. Este, mi abuelo era, este, italiano, pues. Ah, bueno. Mi mamá francés. ¿Y qué hace viviendo en el Perú, en tierra de serrano, de estos cholos? Oiga, no, aguante, usted, no, no permito porque esté insultando a los peruanos. Respeta, pues, mono. Mono, yo. Mono viejo. ¿Qué?